hola a todos y a todas bienvenidos a mi canal bienvenidos a matemáticas navarro en el vídeo de hoy os traigo un ejercicio de sistemas de ecuaciones en este caso como podéis ver aquí sistema dependiente de un parámetro este ejercicio es el ejercicio 2 del modelo b o mejor dicho de la opción b del modelo del año 2021 para la comunidad de madrid para la materia de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de acuerdo bueno pues vamos a comenzar con el ejercicio que consta de dos apartados como suele ser habitual en los problemas de sistemas de ecuaciones con parámetros en primer lugar discuten el sistema en función de los valores del parámetro a y después nos indican que resolvamos el sistema para un caso concreto del parámetro en este caso para igual a cero bueno pues vamos a empezar con el primer apartado entonces para discutir qué es lo que hacemos habitualmente pues escribimos las matrices del sistema tanto la matriz a como la matriz ampliada y mediante el teorema de ruche que consiste en comparar el rango de las dos matrices podemos discutir el sistema de ecuaciones entonces las matrices asociadas al sistema son las siguientes tenemos la matriz a 1 2 1 1 y estamos escribiendo los coeficientes de la x coeficientes de la y y en la tercera columna coeficientes de la zeta y en la última términos independientes de la primera ecuación de la segunda y de la tercera esta sería la matriz ampliada y vamos a escribir la matriz a en este caso matriz de coeficientes 1 2 1 1 1 a a 1 bien una vez que tenemos las dos matrices asociadas al sistema se comienza el ejercicio calculando los valores críticos que sería el primer paso calculamos los valores críticos valores críticos que se llaman y estos valores se obtienen de resolver esta ecuación el determinante de a igual a cero porque porque estos valores nos van a permitir muy bien estudiar el rango de ambas matrices entonces vamos a calcular esta ecuación que hemos indicado escribimos el determinante 1 a 1 y vamos a calcularlo aplicando la regla de sarroos ya sabemos todo como es diagonal principal y sus paralelas en positivo 1 por 1 por 1 1 2 por a por 1 2 a y 1 por a y por 1 a diagonal secundaria 1 por 1 por 1 por 1 menos 1 porque vamos a la diagonal secundaria 2 por 1 y por 2 menos 2 y a por a por 1 menos a cuadrado vamos a simplificar esto a es cuadrado solamente tengo una con a tengo este y este que sería 3a este 1 y este 1 se me van y menos 2 y lo vamos a igualar a 0 como habíamos comentado pues venga vamos a resolver esta ecuación de segundo grado a es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado 9 menos 4 por a y por c partido de 2a es decir de menos 2 y vamos a obtener menos 3 más menos 4 por menos 1 es 4 y 4 por menos 2 menos 8 9 menos 8 sería 1 raíz de 1 partido de menos 2 es decir menos 3 más menos 1 partido de menos 2 y obtenemos dos ecuaciones dos soluciones la primera menos 3 más 1 entre menos 2 que sería menos 2 entre menos 2 1 y la segunda de las soluciones menos 3 menos 1 entre menos 2 que sería menos 4 entre menos 2 2 bien una vez que tenemos los valores críticos vamos a discutir el rango de las matrices vale discutimos el rango tanto de a como de a ampliada como podemos discutirlo pues usando los conocimientos que tenemos de rango de matrices que ocurre que estos valores de aquí anulan el determinante entonces cuando se anulaba el determinante el rango no puede para que el rango fuera el máximo por así decirlo el rango de la matriz fuera 3 el determinante tiene que ser distinto de 0 y estos valores hacen que el determinante sea 0 entonces que podemos decir que si a es distinto de 1 y a es distinto de 2 el determinante va a ser distinto de 0 entonces el determinante el determinante es distinto de 0 y rango de la matriz a va a ser 3 va a ser 3 ¿cuánto será el rango de la matriz ampliada? pues como vemos aquí comparten este mismo determinante lo vamos a marcar aquí para que lo veamos bien este mismo menor ¿veis? entonces como esta matriz ampliada el rango máximo puede ser también 3 y comparten ese mismo determinante el rango de la ampliada rango de ampliada también será 3 y como coincide también con el número de incógnitas podemos deducir que por el teorema de Roucher lo voy a escribir así abreviado teorema de Roucher tenemos un sistema compatible determinado ¿vale? solución única el teorema de Roucher si alguno no lo conocéis indica que si coincide el rango de las dos matrices tenemos un sistema compatible y si además este rango coincide con el número de incógnitas sistema compatible determinado si coincide el rango de las dos matrices pero este valor es menor que el número de incógnitas sistema compatible indeterminado y si el rango de A y el rango de A ampliada es diferente sistema incompatible bien, ¿qué vamos a hacer ahora? pues hemos estudiado si A distinto de 1 y A distinto de 2 pues me quedan estudiar dos casos ¿qué ocurre? si A es igual precisamente a 1 bien pues si A es igual a 1 vamos a tener las siguientes matrices vamos a tener la matriz ampliada va a resultar ser la siguiente ¿qué tengo que hacer? pues voy aquí arriba y sustituimos en la matriz ampliada la A por el valor correspondiente en este caso por el 1 y me quedaría el siguiente o la siguiente matriz 1, 2, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 y aquí se suele hacer a veces una línea o cuando es necesario 1, 1, 1 para separar los coeficientes de los términos independientes bien ¿qué es lo que sabemos de esta matriz? pues que yo estoy estudiando el rango y este determinante de aquí de 3 por 3 me va a dar 0 porque ya lo hemos visto anteriormente que para el caso A igual a 1 este determinante valía 0 ¿qué debería buscar? pues buscar todos los determinantes posibles de 3 por 3 hasta encontrar uno distinto de 0 para que el rango fuera 3 pues vamos a buscarlos ¿qué va a ocurrir? pues este ya lo hemos estudiado sería con columna 1, 2 y 3 pues vamos a estudiar los siguientes este de aquí vamos a ponerlo que sería con columna 2, columna 3 y columna 4 es claro que me va a dar 0 porque todas las columnas son iguales ¿cuál más puedo formar? pues con la primera columna con la tercera y con la cuarta pero este también me va a dar 0 porque es igual que el determinante original en cualquier caso si tenéis dudas este sería columna 1, columna 3 y columna 4 me va a dar 0 lo que deberéis hacer es calcularlo por la regla de Sarrus pero os aseguro que va a dar 0 ¿y me quedaría 1? pues sí ¿qué determinante? pues sería columna 1 columna 2 y columna 4 en este caso como veis son todas muy parecidas estos son todos los determinantes columna 1, columna 2 y columna 4 todos los determinantes de 3 por 3 que puedo formar y todos me dan 0 incluido el inicial que ya lo hemos visto antes entonces el rango no puede ser 3 porque todos los determinantes o menores de 3 por 3 me dan 0 ¿podría ser 2 el rango? sí, si soy capaz de encontrar un menor de 2 por 2 distinto de 0 y si cogemos este de aquí primero pues va a resultar que es distinto de 0 porque sería 1 menos 2 que es menos 1 y es distinto de 0 entonces el rango de ampliada va a ser 2 ¿qué tendría que hacer ahora? pues estudiar el rango de la matriz que recordar que la matriz A es la misma que la ampliada eliminando la última columna ¿cuál será el rango de esa matriz? pues hemos visto que el determinante daba 0 entonces el rango no puede ser 3 y si vuelvo a tomar este menor que lo comparten ambas me va a dar que el rango es 2 entonces podemos ver que el rango de la matriz A coincide con el rango de la matriz ampliada que es 2 sin embargo el número de incógnitas es 3 entonces por el teorema de Ruchet se trata de un sistema compatible ¿vale? como hemos dicho antes vamos a escribirlo bien entonces por el teorema de Ruchet-Frobenius lo pongo así abreviado teorema de Ruchet-Frobenius se trata de un sistema compatible indeterminado tendrá infinitas soluciones ¿hemos acabado el ejercicio? pues no me faltaría estudiar el caso particular ¿veis? vimos cuando A distinto de 1 de 1 a distinto de 2 me faltaría estudiar el caso particular de A ¿qué ocurriría si A vale 2? volvemos a hacer lo mismo estos ejercicios son todos muy parecidos voy un poco más lento pero veréis que en cuanto hagáis varios ejercicios similares a este el procedimiento es el mismo en todos escribo la matriz igual que antes la matriz ampliada aquí la línea para separar ¿y qué tengo que hacer? pues igual que antes búscate un determinante un menor de 3 por 3 distinto de 0 si lo encuentras el rango de la matriz sería 3 bien habría 4 posibles para formar pero recordar que el primero de ellos que es este de aquí ya lo hemos estudiado antes entonces este de aquí no hace falta que lo estudie porque sé que va a dar 0 pues vamos a coger la primera de las columnas la segunda y la tercera la cuarta perdón columna 1, 2 y 4 y vamos a ver el valor aplicando la regla de Sarrus 1, 4 por 3, 12 1 por 1, 1 diagonal secundaria sería menos 3 y sus paralelas menos 2 y menos 2 y vemos 1 y 1 con este se me va tendríamos 12 menos 3, 9 y 9 menos 2, 7 distinto de 0 como es distinto de 0 el rango de la matriz ampliada sería 3 y ahora que tendría que hacer estudiar el rango de la matriz vamos a escribirla rápido el rango de la matriz nunca va a poder ser 3 porque el determinante de 3 por 3 me sale 0 ¿puedo ser 2? sí se me ha borrado esto un segundo aquí estamos bien ¿podría ser 2 el rango? sí si soy capaz de encontrar un menor de 2 por 2 distinto de 0 pues si cojo este sería este de aquí 1 menos 2 es menos 1 es distinto de 0 puedo decir que el rango de la matriz A es 2 y ahora ya discutirlo entonces podemos llegar a la conclusión que por el teorema de Roucher-Frobenius como rango de A es distinto del rango de la matriz ampliada uno era 2 y el otro era 3 entonces se trata de un sistema incompatible es decir que no hay solución sin solución y con esto acabamos el apartado A entonces vamos a hacer el apartado B va a ser más rápido me dicen que resuelva el sistema de ecuaciones para A igual a 0 para A igual a 0 ya tenemos aquí escrito que sería este caso si A igual a 0 porque no hay ni 1 ni 2 se va a tratar de un sistema compatible determinado bien se me ha olvidado indicar aquí se suele hacer como una especie de resumen cuando acabamos estos apartados no son tan largos un poco para recopilar lo que hemos obtenido entonces teníamos que si A distinto de 1 y si A distinto de 2 tenemos un sistema compatible determinado cuando A igual a 1 tenemos sistema compatible indeterminado y si A igual a 2 sistema incompatible bueno vamos con el B entonces en este caso en el B vamos a escribir que ocurre cuando A igual a 0 entonces cuando A igual a 0 vamos a escribir ya directamente el sistema puesto en su forma matricial sustituyéndola por 0 entonces si vais al sistema original y sustituirla por 0 vamos a escribir aquí los coeficientes de las incógnitas y en la última columna que escribiremos los coeficientes de los términos independientes y vamos a resolverlo aplicando el método de Gauss es decir escalonando haciendo ceros aquí y después aquí sabiendo que me va a quedar un sistema compatible determinado entonces hacemos ceros ahí en primer lugar fila 2 vamos a dejar fila 2 menos 2 veces fila 1 y la fila 3 como la podemos resolver por fila 3 menos fila 1 vamos a escribirlo aquí la primera fila la mantenemos igual porque no hemos hecho ningún cambio y ahora es fila 2 menos 2 veces la primera 0 1 menos 2 menos 1 0 menos 2 por 1 menos 2 y 1 menos 2 por menos 1 3 y ahora restamos primera menos tercera 0 primera menos tercera menos 1 0 y 1 menos menos 1 2 y vamos a continuar con el método de Gauss tenemos que hacer ceros aquí para ello vamos a a la fila 3 que es lo que le vamos a hacer va a ser fila 3 menos fila 2 bien pues vamos a borrar esto de aquí arriba lo vamos a borrar aquí vale que esto ya lo tenemos resuelto y vamos a continuar por aquí con el ejercicio entonces la primera fila permanece tal como está la segunda también la dejamos tal como está ya que no la hemos modificado y ahora restamos tercera menos segunda menos 1 menos menos 1 0 0 menos menos 2 2 y la última sería 2 menos 3 entonces 2 menos 3 es menos 1 ya está escalonado el sistema lo vamos a volver a escribir en su forma habitual x más y más z igual a menos 1 menos y menos 2 z igual a 3 y la última de las ecuaciones 2 z igual a menos 1 y ahora ya podemos resolver el sistema de forma sencilla vamos a borrar un poquito todo esto para tener más espacio y resolvemos el sistema recordar esta sería la primera ecuación segunda y tercera vamos a empezar por la tercera porque de ahí podemos despejar muy fácilmente la x como tener la z 2 z es igual a menos 1 entonces z es igual a menos 1 medio ya tengo una de las incógnitas aquí estaría z igual a menos 1 medio pues ahora vamos a la segunda la tercera ecuación con la segunda ecuación tenemos que menos i menos 2 por menos 1 medio es igual a 3 menos i y ahora menos 2 por menos 1 medio pues menos por menos es más y 2 entre 2 1 menos i más 1 es igual a 3 despejamos menos i es igual a 2 y entonces vamos a tener que i es igual a menos 2 y ahora vamos a la primera de las ecuaciones y ya mi única incógnita va a ser la x vamos a ir sustituyendo cada una la y por menos 2 y la z por menos 1 medio y esto tiene que ser igual a 1 entonces x vamos a pasar al otro lado el 2 y el 1 medio y esto va a ser 2 menos 1 1 más 1 medio y entonces 1 más 1 medio 2 partido de 2 más 1 medio es 3 medios y ya tenemos la solución el sistema lo vamos a escribir aquí nos ha quedado compatible determinado como ya sabíamos que iba a ser la solución al sistema sería x igual a 3 medios y es igual a menos 2 y z es igual a menos 1 medio y con esto acabamos el ejercicio vale recordar un ejercicio muy típico que hay que saber hacer muy bien sistema dependiente de parámetros discutir el sistema en función de los valores del parámetro y después resolver para un caso particular bueno espero que el vídeo os haya sido de utilidad si es así suscríbete al canal y dale a me gusta para seguir recibiendo nuevo contenido y nos vemos en el siguiente que las mates te acompañen hasta luego ¡Suscríbete al canal!